Solo tuve la intención de amar tu cuerpo como una obsesión Y mantener el fuego ardiendo cada día Tantas lunas vi pasar sin darme cuenta de que al suspirar Me iba alejando lentamente de tu vida Te ruego no me dejes ir, amor, no sé por dónde regresar Al no temerte, amor, detente No me digas adiós, mi vida adiós, no quiero perderte Quitarle la pasión a mi corazón, prefiero la muerte No me digas adiós, mi vida adiós, aún tengo que amarte No encuentro mi razón, una solución, ni cómo olvidarte Cada noche me sentí feliz, completa y tan llena de ti Me iba apartando poco a poco de tu vida Te ruego no me dejes ir, amor, aún tengo tanto para dar No soy tan fuerte, amor, detente No me digas adiós, mi vida adiós, no quiero perderte Quitarle la pasión a mi corazón, prefiero la muerte No me digas adiós, mi vida adiós, aún tengo que amarte No encuentro mi razón, una solución, ni cómo olvidarte Dime amor, en qué fallé, no sé si pueda continuar Dime amor, aún tengo posibilidad Adiós, mi vida adiós, mi vida adiós, no quiero perderte Quitarle la pasión a mi corazón No me digas adiós, aún tengo que amarte No me digas adiós, aún tengo que amarte No encuentro mi razón, cómo olvidarte No me digas adiós, mi vida adiós, no quiero perderte Quitarle la pasión a mi corazón, prefiero la muerte No me digas adiós No me digas adiós